Hola a todos y todas, bienvenido a mi curso de juegos musicales y este curso con mucho gusto, con mucha alegría, está dedicado a pensar sobretudo en las experiencias. El laboratorio que podemos hacer con los alumnos mientras hacemos un universo de música con ellos en nuestras clases. Es muy importante dejar este universo de experiencias musicales, se quedar un tiempo de investigación, puedan comprender contenidos, conceptos musicales. Muchas veces no es un repertorio solo que se puede recoger a las ideas de los conceptos, sino una experiencia musical. Entonces, muy bienvenidos a este curso de juegos musicales, que a pesar de la palabra juegos, tener en el curso es un curso muy serio. Entonces, vamos a comprender cómo se dará este curso, este video introductorio. Primero de todo, mi nombre es Wira Kuhlman, soy de Brasil. Yo tengo como formación el piano, como la formación de educación técnica en la música, como mi instrumento principal, pero tengo una graduación. Bien, soy graduado y licenciado, ¿no? Licenciado en música y tengo muchos cursos en la educación musical activa que a mí ha desarrollado tanto esta parte de juegos musicales. Vamos a comprender cómo se darán las cuatro clases que en total se suman 12 horas de nuestro curso. ¿Vale? Entonces, las cuatro clases que vamos a tener, 28 de agosto, 29 de agosto, 4 de septiembre, 5 de septiembre, sábado, domingo, sábado, domingo, dos sábados y dos domingos consecutivos, si darán siempre por tres horas corridas sin interrupción y no puedo aquí decir el horario porque depende de dónde estás en el mundo. Si estás en España, el curso será a las cuatro de la tarde hasta las siete. Si tú vives en Colombia, el curso será a las nueve de la mañana, Argentina a las once de la mañana. Entonces, lo que importa es que vas a estar atento en nuestro grupo de WhatsApp, ¿vale? Entonces, la primera clase, día 28 de agosto, vamos a trabajar sábado, vamos a trabajar tres horas, donde lo haré 90 minutos iniciales con el tema de body percusión y pequeña percusión y los próximos 90 minutos y voy a trabajar las pelotas. Bueno, entonces, en la percusión corporal voy a trabajar conceptos que podemos acercar de ideas de cómo enganchar la percusión corporal, el body percusión en repertorio de folclore, de folclore que ya tenemos y cómo puede, por ejemplo, abrir esto en una estructura de arreglo muy simple, pero una estructura que pueda desarrollar las potencialidades de arreglo sobre todo y también la parte de la pequeña percusión donde vamos a poner ahí un juego de timbres y de funciones de la pequeña percusión. Vamos a trabajar algunos conceptos como pulsación, ritmo, convención, improvisación, ostinato y este escenario de la pequeña percusión. En la segunda mitad de este primer día voy a trabajar con pelotas. ¿Y qué hacen las pelotas? Bueno, las pelotas son las negras que yo he recogido de la pizarra, quitadas de la pizarra y ahora tengo las negras en mi mano, las corcheas. Yo tengo la A ahora en mi mano y que se resulta en una partitura viva, una partitura que se desarrolla mucho movimiento corporal, mucha creatividad y sobre todo mucho juego. Entonces, ¿qué podemos hacer con una pelota? ¿Qué podemos hacer con una pelota si no buscar elementos de conexión con los conceptos musicales? No te quedas fuera de esta clase porque es una clase que vamos a desarrollar mucho en nuestra cabeza, muchos conceptos. Bueno, en domingo día 29 de agosto, mira que eso se va a tener, los aros, aros, aros que es un juguete muy, muy cerca, acercado de las ideas de los niños. Los niños, los niños siempre juegan con los aros y los aros en esta clase está dedicado tres horas total. La primera mitad, los primeros 90 minutos voy a trabajar los aros en una perspectiva donde lo hago, los aros, conceptos de layout, de formas en el piso de la clase. Es decir, haga de su piso, su pizarra, haga de su pizarra y haga de su bolígrafo de pizarra, no sé cómo se llama eso, su aros, aros, son nuestros bolígrafos. Y entonces, ¿qué puedo desarrollar con muchos conceptos de formas de layout en la clase que pueden trabajar? Trabajar con conceptos musicales, juegos, coordinación motora, abertura de foses, por ejemplo, voces en cumulatividad, creatividad de los alumnos, conceptos de ostinatos, de compás y muchas otras cosas. Y en la segunda mitad vamos a estar aún más cerca de los conceptos de la teoría musical, pulsación, pausa, movimiento melódico, compás, frases, ostinatos, motivos y etc. Muchas cosas. Y solo con un percurso de aros que podemos caminar y hacer muchísimas cosas. No te quedas fuera de esta clase conmigo. Muy bien, entonces, en el día 4 de septiembre, que es nuestra tercera clase, vamos a trabajar con materiales para desarrollar una cosa que llamamos en la educación musical activa de escucha activa. Entonces, vamos a manejar con los muñecos de sonido, muñecos de látex hechos con la finalidad de dar esto como un regalo para perros, no morderes, mordedores de perros. Pero yo utilizo en la educación musical. Primero porque son muy hermosos y segundo porque tenemos silbatos diversos, distintos. Tenemos funciones distintas y podemos jugar mucho con eso, sobre todo enganchando estas cosas con la escucha activa. Otro material, esto se dará en la primera mitad de la clase del día 4 de septiembre, los primeros 90 minutos. Y este paraguas, los paraguas y los abanicos van a estar con nosotros en la segunda mitad, también trabajando las ideas de escucha activa y cómo hacer una bonita presentación. Por ejemplo, con un pensamiento de pulsación, de fraseados, de funcionalidades y de arreglo simples, de mover, abrir y cerrar las cosas. Todo que abre y cierra, a mí me gusta porque hay este contraste, este contrapunto donde se puede jugar mucho. Muy bien, entonces, al final, la última clase de todas, vamos a tener los tubos, sobre todo estos que llevan el nombre de boomwackers. Bueno, tengo 10 años de investigación con este material y desde todo este tiempo yo he investigado muchas posibilidades de impartir la música a partir de puntos disparadores de actividades. Entonces, las tres horas del día 5 de septiembre, domingo, nuestra última clase será dedicada a comprender estos disparadores de cómo puedo desarrollar las músicas con este material. Entonces, por ejemplo, podemos disparar las músicas con palabras, palabras que van a estar escritas en tarjetas y estas tarjetas van a tener las palabras con las sílabas en separado y los colores de los tubos en las sílabas. Y entonces, si doy una tarjetas para cada alumnos, puedo hacer una melodía solo diciendo palabras. Otra posibilidad disparadora es juegos de manos, juegos de manos, juegos de manos que yo digo, hace así con la mano, la mano derecha, la mano izquierda pasa, bate, golpe y no sé qué, no sé cuántos y la música sale con un juego de manos. Y otro disparador muy, 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 muy bueno será la posibilidad de utilizar mapas, mapas para comprender una logística de lanzar los tubos, ¿verdad? Una logística para lanzar los tubos. ¿Cómo eso es posible? Sí, un juego de lanzamiento de tubos donde después, si resulta en una música muy bonita, no te pierdas. Este curso está muy, muy bien, con mucho cariño, con mucho cuidado, hecho para vosotros, sobre todo con materiales que ahora son muy importantes porque son materiales que pueden ser trabajados colectivamente y no perder el cuidado y no perder el cuidado y los protocolos sanitarios fundamentales para nuestro nuevo tiempo de la educación musical. No te quedas fuera y te espero, te espero, te espero muy pronto en los próximos fines de semana 28, 29 de agosto, 4 y 5 de septiembre. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!